Este consejo es complicado, porque el tema da para largo, me imagino que tiene el contexto. En mi caso, los videos de media, 300 mil, 500 mil, pero mis videos generalmente, un millón y medio, diez millones y medio, doce millones. Pero, a ver, entender lo siguiente, para cualquier persona que tenga la espinita de hacer contenido en internet, que lo haga, ¿vale? Por un tema de sacarse la espina, de decir, vale, tal vez no la veí, pero lo hice. Es lo primero. Si tú en casa, en este instante, estás diciendo, ok, yo quiero estar en EXA, en un futuro, en un programa con el doc, en un programa con el pollo, ahí, hablando de gaming, hágalo, que lo haga, lo primero. Sin miedo al éxito, como se dice. Sin miedo al éxito. Totalmente. Entonces, eso es lo primero, pero viralidad es otra cosa. Y entender el concepto. Viralidad es diferente para diferentes ámbitos. Si tú en gaming tienes un video que pega 10 millones de vistas, o en maquillaje, es muy diferente hacia un video de... ¿De baile? No, te voy a pensar de una marca de autos Ferrari, no sé. O un Porsche. Cualquier marca de auto. Un auto de lujo. Si el video del auto de lujo tiene 2.000 vistas, y eso atrae a un cliente final que vende, no sé, esa persona con 2.000 vistas vende 100 autos, de 250.000 dólares, me estáis deseando, soy completamente exitoso en Internet. Sí, eres mejor con 2.000 que con 10 millones. Ese es el tema. ¿Cuál es el objetivo? Y eso es una de las cosas que uno tiene que analizar cuando está en Internet. ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es ser viral, tu objetivo es tener una conversión, tu objetivo es convertirte en un líder de opinión, porque no necesariamente tienes que tener muchas vistas para poder ser un líder de opinión. Significa que tu opinión tiene que tener un peso en la cual cuando se quiera hablar de un contenido, seas tú el referente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y eso es lo que las personas se tienen que plantear en Internet. Y en base a eso, trabajarlo. Porque si es viral, claro, cualquier persona puede hacer un tren en TikTok y puede pegar un video 10 millones, 20 millones, 30 millones. Si subes 10 videos al día, uno pegará un poquito más por algoritmo. Pero una de las cosas que yo invito a las personas a hacer es pensar realmente como lo que es esto. Esto es gestión de proyectos. Y es una de las cosas que las personas no toman en consideración. Ahora, si eres un chico de 14 años que quiere subir videos a TikTok, por favor, hazlo. Bueno, con permiso de tus padres, obviamente. Pero, y si eres mayor de edad, perfecto. Mantente, obviamente, dentro del ámbito de Internet, que uno tiene que también estar seguro. Toma en consideración que uno cuando se expone a Internet se expone a los comentarios o al escrutinio de la gente. Por lo cual, hay que tomarlo en consideración. Pero si quieres hacerlo, hazlo.